Los estudiantes son la razón de ser de la universidad. Una universidad que no sólo lo forma en lo disciplinar, en el conocimiento de una ciencia, sino también como ciudadanos responsables, con valores éticos y verdadero compromiso social. Nosotros mantenemos el compromiso con la sociedad de brindar una educación de calidad y defender de manera incondicional la universidad pública y gratuita. Y para ello, nos interesa escucharlos y poder contar con la participación de todos ustedes. Este es un momento especial que nosotros creemos constituye una etapa más de un camino que pretendemos seguir recorriendo juntos con cada uno de ustedes. Esta casa de estudios debe seguir siendo vuestra casa. Mantengan el sentido de pertenencia y sigan siendo protagonistas de la construcción y fortalecimiento de todo el sistema educativo nacional. Una mirada a la sociedad nos muestra que no todos acceden a una educación de nivel universitario, pero sí todos dan el sostén para una universidad pública y gratuita. He aquí que la educación superior pública en la Argentina es un derecho, pero también implica una responsabilidad con toda una sociedad que brinda su apoyo para formar generaciones de argentinos en la educación superior. Queridos graduados, el mayor de los reconocimientos para ustedes que representan el futuro. Sepan disculpar nuestras equivocaciones. Esta casa estará abierta para ustedes siempre. Muchas felicidades.